Amigos de la región de Vitar, muy buenas tardes. Nos encontramos este mediodía aquí en las oficinas de servicios municipales a cargo del director Rolando, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Rolando, pues prácticamente el tema es en fines de semana, en una de las áreas que converge con nuestras oficinas nos hemos dado cuenta que todos los fines de semana de viernes para no ser sábado y sábado para no ser domingo, domingo para no ser lunes nos amanece que lo parece basurero público, ya mi niño parece un basurero municipal. Quisiéramos saber hasta dónde es la responsabilidad, hasta dónde es la obligación por parte de servicios municipales de poner algún remedio o hacer algo con esto que está sucediendo, tenemos las fotografías que queremos llegar en su momento, porque sí es algo que ya continuamente se está viendo y es un problema ecológico, es un problema de imagen, es un problema que lógicamente está en un área donde está el teatro de la ciudad y que a pesar de eso, pues ahí está todo lo que está aquí. ¿Cuál es la posibilidad de servicios municipales aquí? Bueno, de hecho, decirles a la ciudadanía, el servicio municipal está a cargo de la limpieza también de la ciudad, qué bueno que nos haces saber esos datos, pero ahí más bien entraría lo que es gobernación para notificarte de todo lo que somos antros, no es de la injerencia de servicios públicos municipales. Todo lo que se ocasiona en los fines de semana, servicios municipales trabajan de lunes a viernes, 7 de la mañana a las 2 de la tarde, la única cuadrilla que tenemos de noche, son dos turnos desalumbrados públicos, así que si se lo digo, y quien haría el problema, por decir, el viernes en la noche para amanecer el sábado, servicios municipales no tiene personal, pero sí tenemos el convenio con Delta para recoger toda la basura, pero Delta se enfoca en recoger los recipientes, las bolsas, los que son los costales, más no van recogiendo en las calles, sí, eso no le compite a él y más bien no es de su injerencia. Más bien sería ahí, pues, echar una platicada ahí con lo que es gobernación ahí con el licenciado Marta, para ponernos de acuerdo y pues que van de notificar inmediatamente esos datos, porque sí, pues sí es un problema la gente, yo creo que es la basura, y más que se origina el sábado a la noche para amanecer el domingo, pues me imagino que es un tiradero más grande porque pues cuando la gente sale a atiestarse, a gustar, pero sí hacerle saber que tenga poquita cultura y deducita en la basura del ministerio, más que nada hacerle un llamado a atención a los dueños de los altos, directamente aquí de servicios municipales, pues como podemos hacer, es de que puedan mandar a lo mejor un tiempo extra el sábado a la noche a algún inspector o a dos inspectores y manden notificar inmediatamente los altos o los restaurantes que están alrededor, inmediatamente si no acuden al llamado, pues se va a hacer una acreedores a una buena multa por parte de servicios municipales, pero sí no quitarle injerencia y no quitarle autoridad, lo que es, este, ahí con el licenciado Mata, lo que es gobernación, porque es lo que es injerencia de él, entonces si fuimos de acuerdo con él, y por qué no ayudar, si es un llamado, y si es un reporte de la ciudadanía, por qué no darles exactamente oídos. Yo quiero hacer una aclaración a nuestro público de la región digital, independientemente de medios de comunicación, a mí me está afectando directamente porque eso es lo que están en las oficinas de nuestro periódico, y también decirte lo que ya comentaste, hay fotografías que enseñaremos, y que se vean con las fotografías, hay botellas de vidrio tiradas en muchas, de vasos, hay platos, hay de todo, y en el aspecto que sea, necesito hacerse por la menor. Yo te invito, Ronaldo, y te agradezco por tu opinión y por la explicación que has, yo te invito que también tenemos ya por ahí planeada una entrevista con el ingeniero Raimundo Mata de Gobernación, y que si de alguna manera nosotros, nosotros comentamos a nuestro público que le daremos seguimiento, por lo repetirte, y no porque sean mis oficinas, pero nos gusta, seguro que si lo hubiera habido visto en otro lado, también no lo imagino, pero nos va a cantar directamente, le vamos a dar seguimiento, y si hay necesidad, este, Ronaldo, volverte otra vez a venir a cuestionar, porque voy a repetirte, es un asunto de salud, de imagen, de muchas cosas que están sucediendo en esa área, ¿verdad? Nosotros pedimos el favor que sea. No, claro, aquí están los puestos directos, siempre han estado aquí para toda la ciudadanía, para los reporteros, para todo mundo, yo les digo que lo que está dentro de mi injerencia, pues yo directamente gira órdenes y se podrán hacer, pero si lo que no da, pues no puedo yo meterle cosas que no son de mi injerencia, y yo les aclaro esto del personal porque les quede claro de que no es porque digan, no quisieron acudir, no quisieron trabajar con el transar, y esto viene de años atrás, ni de la administración pasada, ni de esto, ni de esto, son años que tienen, o sea que el sindicato trabaja de lunes a viernes absolutamente nada más. Bueno, Héctor es una empresa independiente, sabemos, pero de alguna manera tú tienes alguna injerencia, y claro, el efecto de que también lo consideran, porque lo verás con las fotografías, insisto, no hay mejor evidencia que una fotografía, pero no se llega porque hay 12 contenedores, uno que está dentro de uno de los locales, ahí en la esquina del local Lumbar, y el otro está afuera, y se ve evidentemente que ya no cabe la basura, a lo mejor lo que tú estás haciendo el fin de semana, bueno, pues de alguna manera decir a Héctor, oye, pues tú sí puedes pasar sábado y domingo en el café, porque se ve un espectáculo, fíjate, horrible, hay unas personas encargadas ahí de los dueños de los locales, que este viernes, digo, este miércoles, se pusieron a limpiar, todo el aire, y ahorita pasas y no vas a salir bonito, pero hoy en la mañana, pues nuevamente volviendo a tomar fotografías, está todo lo que está, entonces, nuevamente, nada más reiterarte la solicitud, y nos manda a que esto se le dio un premio junto con la fotografía. Sí, vamos de acuerdo, y si gustan, pues podemos, si es que nos invita a platicarnos, ya abiertamente con nosotros ahí, ya hemos platicado nosotros y nos estamos puestos de acuerdo para poder dar una foto a la de eso. Bueno, a tu tardes, un saludo, gracias a todos. Gracias, amigos, buenas tardes.